Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Clarificación de términos. UCDM. 4. La percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, ya que lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, pues no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo, algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. 5. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. 6. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo no han de durar, sino que además suscita pensamientos de pecado y culpabilidad. 7. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende, por siempre libre de culpa. 8. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. 9. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. 10. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. 11. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad, que los trasciende a todos. 11. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. 11. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante. 12. Y por fin se ve como lo que es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. 13. Donde antes se percibía destrucción aparece ahora la faz de Cristo y en ese instante el tiempo acaba para siempre y el mundo queda olvidado según se disuelve en la nada de donde provino. 14. Un mundo perdonado no puede perdurar. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. 15. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues solo si el cuerpo existiera sería posible el pecado. 15. El pecado acarrea culpa tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. 15. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpa, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? 15. Pues la idea del lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. 16. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. 16. El perdón prueba que es imposible porque no ve el cuerpo y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. 17. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve dentro. Y ahí el perdón deja que desaparezca. 17. Ahí se establece el altar al hijo y ahí se recuerda a su padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. 18. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. 18. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? 19. ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? 20. Más, al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de su mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. 20. Ahí, por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz sanadora. 20. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. 20. Y ahora el conocimiento de Dios, innutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. 21. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. 22. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. 22. Dios sabe que ese altar es suyo, así como de su Hijo. 23. Y ahí se unen, pues ahí es el resplandor de la faz de Cristo. 24. Ha hecho desaparecer el último instante de tiempo. 24. Y ahora, la última percepción del mundo no tiene propósito ni caos. 25. Pues ahí, donde el recuerdo de Dios ha llegado, finalmente no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. 25. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. 26. Oh, hermanos míos, si tan solo supieras cuánta paz nos envolverá y nos mantendrá a salvo, puros, amados en la mente de Dios. 26. No harías más que apresurarte y encontrar con Él y en su altar. 26. Santificado sea vuestro nombre y el suyo, pues se unen allí, en ese santo lugar. 27. Ahí, Él se inclina para elevarte hasta Él, liberándonos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándonos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándonos de todo temor y devolviéndonos el amor. 27. Gracias, Padre Vida, por esta lectura. 28. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. 29. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 30. Lo siento, perdóname, gracias. 31. Lo siento, perdóname, gracias.